y Vamos a hacer locura y de metia y se le cae en el nuevo video ¡Qué del mes, ya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No voy a parar, no voy a parar, voy a seguir haciendo mil locuras aferrado al Anderrao, no voy a parar, no voy a parar.